y no me los hace y no voy a trabajar el pantalón el pantalón el voladito azul que la tunita azul la tunita a mí me pica así pero me pica la tunita del calcón ya tiene cuántos meses tío ya tenemos seis meses creen ustedes mucho mucho su hermana escribió hay que dar a las 3 de la mañana el gran poder de escribir a las 10 días que venía por sus sonatas y aquí los domos como las trevas las 4 ah pues pues pasó entonces ay no no se han estado en el ibiza bueno que pica de pecados me quitan mucho en el ibiza en que pongo quedando en la flecha en el ibiza que la tarseñida quedas que la han colgado en la en la porana se casó y como antes para las viejitas cuando hacía en eso se cuidaban y todo por ella con calentina porque le quedan abiertos los poros aún en el ibiza no se va a poner a llorar no es que a mí me da lástima donde le dé pena me va a quemar el bolado está poniendo la cama mecedora 4 años me está pegando me quiere porque me voy a quemar vamos a la playa a la playa y como ya está luciendo el camión patrocinó pues si miren todos me van a hacer fe los zapatos porque me voy a quemar aquí estaba pues los gozos ya viene ella para defenderla a ustedes a Mayeli a Bayunca a Perate ya vamos a ver ahorita ahorita la pati hoy se va a enojar hoy se va a la pati hoy se va hoy se va hoy pati ya le vas a la chanta ay no y ella se entienda con su camino y la pati recicla la pati recicla la pati recicla te deja pata te deja pata para que tener amigos así para que con amigos así para que mi amigo mira si la pata ando aquí y como me voy a quemar pobre hay un par de de la pata la rida mira hay un veneno hay un veneno no yo no tengo pisto ahorita ay no como le voy a echar pega loca y como le voy a echar pega loca Miguel mire chulo nombre mire me estaba pega porque tenía me estaba picando el zapato sentía como que una espina andaba me voy a romper el calcetín no 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 andas defendida hoy tiene que comprarle un par de zapatos no le saqué la pata la papa mandoel y a dónde me va a dónde me va a dónde me va el zapato me duele el alma cuando me queda una cosa donde no es donde soy yo en la casa como me pasa el día las madres así mire me puse los zapatos y me fueron para abajo y así andaba no es mentira es malo va el día las madres de aquí así y mi zapato de mi arruin no le digo se hace como como se aguarda se aguarda y se sale como que como que yeso lo que tiene adentro y así andaba así me puse una vez yo unos plataformas rosadas que tenía como no me los ponía y estaban pero que tío y guardado y cuando me los pide poner que bien bonito y me di el paso y bien feo y me di y no iba caminando por todo así yo peor que pata me fui y bien feo cuando iba caminando así y se me pandeaba la pata y ay no le digo la baby el presidente es como el tío y bien a la picha nosotros sí le habíamos reído porque nos hicieron el mismo juego de que le pusieron la peluca a la guenda y le pusieron cosa que viene y cabalito le quedaba pura viejita se miraba y me pusieron la que le pusieron a chubo y bien pero sí nos hemos reído la que ya todos así han reído la angelita así ha reído hombre me dijo no pero que chistoso no me aguanto la risa y yo yo cierro los ojos decía cierro los ojos y yo miraba así y yo me reía con el viernes de la cabeza pero viera yo sí me reí perdimos para ayer aquel día yo sí me perdí aquel día yo no me lo perdí yo no sigo mamá para allá no yo me de aquí me voy a regresar no porque ustedes miren y yo imagínate que hay que hay que hay que hay que hay que hay zapatos trajo y que como si andaba yo no y como andábamos en un evento que me dieron esta chancla dura vieja hay aquí aquí uso unos pares de zapatos de veras de veras recicla la patita también la patita recicla hasta ya que me reventó la chancla tallada y como ya estaba buena solo di una la patita